Únete a la doble celebración de Zip Sur. Por aniversario y por apertura de nueva tienda, lo festejamos con precios súper rebajados. Dispensero Royal Chico, ahora a $23,90. Caja de herramientas, a sólo $7,60. Busón Duraplast, ahora a $7,70. Juego de ollas de 7 piezas, a sólo $114,50. Sartén Walk de 28 centímetros, Ilco, ahora a $23,90. Ven a todas nuestras tiendas y aprovecha los precios súper rebajados. Y no te olvides que este 16 de agosto se viene nuestro gran sorteo con grandes premios. Zip Sur, el mejor precio, el mejor servicio.